Bienvenidos a Reflexiones de Televisión y seguimos abordando diferentes temas que tienen que ver con la ciudad y el departamento del Cauca, pero especialmente en esta oportunidad, en el espacio de entrevista, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de arte y en especial de literatura, por eso tenemos un invitado muy especial, a mi me place muchísimo tener en esta oportunidad a Juan Carlos Pino, es docente del departamento de comunicación de la Universidad del Cauca y escritor de vocación. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay un anuncio especial que tiene que ver con su trabajo como escritor y es que, como se diría normalmente en el gremio, se acaba de parir una nueva obra, un nuevo libro. Sí, precisamente el día de mañana vamos a hacer la presentación de la novela No Solo La Noche es Oscura, que es una novela con temática de violencia en este país de los últimos 30 años y centrándonos también en el tema de la masacre de los hubos de 1991, ocurrida en el corregimiento de los hubos en la Vega Cauca precisamente. Creo que es una oportunidad para hacer memoria sobre este tipo de hechos y que es tan necesario para que podamos posteriormente sanar estas heridas que ha dejado el conflicto armado. ¿A quién va dirigida esta obra? Yo creo que esta obra es un homenaje a las víctimas sobre todo, las víctimas de esta masacre, pero también las víctimas de todas las violencias de este país, de todas las violencias políticas principalmente en este país, que hacen que no podamos descubrir plenamente ese otro país esperanzador que tenemos con nosotros. Hay un dato especial en esta obra que tiene que ver precisamente ligado con el periodismo, Juan Carlos ha sido un hombre ligado, yo creo que desde clases de universidad hablábamos del tema, su juventud tuvo que ver mucho con la vocación y si quisiera conocer su concepto frente al ejercicio hoy en día, usted cómo evalúa, cómo ve a los nuevos periodistas, a la gente que está en este camino. Yo creo que hay un reto muy grande en el periodismo colombiano, el reto de haber contado la violencia de todos estos últimos 50 años o de antes, porque la violencia no es solo desde finales de los 40, ha sido desde siempre. Y creo que hay unos nuevos retos que es contar el país en el posconflicto y eso implica entonces afinar la mirada para que veamos esas otras cosas que estaban más allá de los hechos de violencia. De hecho en la novela no solo La noche es oscura, el protagonista es un periodista y yo hablo muchísimo de periodismo aquí, porque uno de los protagonistas es un periodista exiliado en España y que cubría en Colombia conflicto armado, pero cuando llega a otro país donde no hay conflicto armado se da cuenta que tiene que buscar otras temáticas para escribir. Yo creo que eso nos va a pasar a todos en Colombia con este posible escenario del posconflicto, porque tendremos que afinar la mirada para contar esas otras historias esperanzadoras, solidarias que hay en nuestro país, sin que eso signifique por supuesto seguir teniendo la responsabilidad de ser el veedor de lo que ocurre en la sociedad, en torno a los gobernantes, en torno a los funcionarios, en torno a todas las personas que ejercen funciones y ejecutan acciones al interior de la sociedad para que las cosas puedan funcionar de la mejor manera. Entonces creo que hay un reto muy grande como profesor de periodismo y como jefe de departamento de comunicación social de la Universidad del Cauca, sé que hay grandes retos y nosotros desde el programa lo asumimos así en la formación de los estudiantes. Creo que hay una gran responsabilidad con la sociedad en este sentido. ¿Cómo entender el matrimonio entre literatura y periodismo? Yo creo que ha sido un encuentro que se ha dado desde siempre, a veces con diferencias, a veces con mayores cercanías, creo que es absolutamente necesario porque si se hace periodismo, pues tendrán que tenerse muy buenas herramientas para poder narrar, para poder contar, hacer periodismo es también contar historias, solo que las contamos sin inventarlas, haciendo reporterías, haciendo reporterías, haciendo trabajo de campo y eso de alguna manera requiere que haya mucha lectura desde la literatura para saber cómo contar, para usar técnicas de contar de la literatura en el periodismo. Pero también al novelista le hace muy bien haber trabajado como periodista porque conoce la realidad mucho más a fondo. Creo que ahí hay una relación muy fuerte teniendo claro que cuando se hace periodismo no se puede ficcionalizar la realidad y que cuando se hace novela sí se toman escenarios, hechos de la realidad, pero también hay una conjunción con elementos de ficción. En esta novela precisamente hay un, dentro de la novela hay un testimonio, se reconstruye un testimonio sobre un familiar de una persona que fue asesinada en los subos y allí hay también mucho de ese trabajo periodístico. Creo que hay una relación indisoluble entre una y otra, sabiendo específicamente cuáles son los límites de una y de otra. Juan Carlos Pino Correa, ¿por qué escribe? Por muchas cosas, primero porque yo creo que es necesario exorcizar muchos fantasmas interiores, creo que es la razón fundamental, pero también escribo porque creo que es una oportunidad de explorar la condición humana a partir de esas historias de ficción y con ellas poner sobre la mesa una serie de temáticas que considero fundamentales compartir con las otras personas y de preocupaciones y de críticas. En ese sentido creo que hay de las dos cosas, tanto de la razón muy personal, de esa pulsión por la escritura y del otro lado también poder evidenciar unas temáticas que a mí me interesan y que me gustaría que a las demás personas también le interesaran. ¿Qué preocupaciones le permiten a usted expresar a través de este texto que se lanza mañana? Yo creo sobre todo que el tema de la violencia, el tema de las víctimas, el tema de las intolerancias, el tema de las indiferencias también de mucha gente frente a todo esto que nos ha pasado, el tema de la invisibilización de estas problemáticas en muchos casos, pero también de la invisibilización de otras cosas importantes en nuestro país que suceden pero que no las vemos porque estamos pendientes de la guerra o del conflicto armado. Me preocupan todas esas cosas y yo creo que si queremos construir un mejor país es necesario que seamos conscientes de lo que ha pasado, que hagamos memoria con lo que ha pasado y que también sepamos que detrás de todo esto que ha pasado hay un país por descubrir, un país distinto que es de alguna manera el país que queremos dejarle a las nuevas generaciones y esa es la preocupación, hay por supuesto unas posturas políticas en la novela que siempre tiene que haberlo independientemente de que la novela no fuera política, hay posturas políticas, pero creo que es necesario poner sobre la mesa temas para que sigamos conversando sobre todo esto y mucho más en esta coyuntura. ¿Qué fue lo más difícil, cuál fue el fragmento más difícil de hilar en este texto? Yo creo que lo que más pensé, en lo que más tiempo gasté, creo que es el capítulo más corto de un par de páginas donde doy cuenta del momento exacto de la masacre, no podía contarla en términos sensacionalistas y entonces había que contarlo de otra manera, yo creo que la violencia, es muy difícil escribir sobre violencia, escribir una novela sobre violencia, porque hay unos equilibrios complicados de guardar y creo que esa escena del momento preciso de la masacre es lo más complicado y yo lo resuelvo de alguna manera un tanto metafórica, con base en algunas cosas que leí, que averigüé, que indagué y con algunas entrevistas que hice con algunas de las familiares de las víctimas y espero haber resuelto bien el asunto, pero creo que fue lo más complicado de todo. Vamos a ir cerrando, hay dos temas específicos que me llaman mucho la atención, ya lo habíamos hablado en otros espacios, el primero, ya se lo había dicho, el tema de la noche, está ligado con esa palabrita en especial y el segundo, en relación con sus obras, el tema de conflicto, ¿por qué le toca tanto estos dos temas en la vida a usted? Yo creo que, bueno, lo primero, el tema de la noche, quizá porque varias de mis novelas transcurren en una sola noche, es el caso de Los Habitados, es el caso de Noche de Fusiles, es el caso de Seríamos Imperio, que es una novela que escribí antes de esta, pero que todavía no está publicada, que se publica el año que viene, son novelas que transcurren solo en una noche, quizá de allí venían los títulos y el de no solo en la noche es oscura, pues para evidenciar que precisamente toda la oscuridad o el oscurantismo no está en una de las horas del día o de la noche, sino que en la sociedad hay demasiada oscuridad, en la violencia, en el conflicto, en la corrupción, en las indiferencias estatales, en las indiferencias de la ciudadanía, entonces creo que está planteado más en esos términos y también esperando que, como sucede con la noche, termine y puedan verse nuevos horizontes al día siguiente, que es en el fondo lo que todos esperamos. Lo del conflicto, pues creo que hace parte de haber nacido en una época muy conflictiva en este país, mi primera novela fue sobre bonanza de coca en el sur del Cauca, publicada ya en su primera edición hace 14 años por el sello editorial de la Universidad del Cauca, y era un asunto que yo quería contar porque en los primeros 10 años de mi vida que viven en Almaguer, empecé a mirar siendo niño cómo esa oleada de violencia y el narcotráfico empezaba a tomarse el pueblo, y yo dije, quiero escribir esta historia, la primera novela que escribí fue esa, y decía, si no escribo esta novela no puedo escribir nunca nada más, y esa fue la razón por la que la escribí. Lo siguiente ha sido más otro tipo de violencias también, violencias cotidianas, por ejemplo, las violencias que pueden estar detrás de un beso o una caricia, de alguna palabra, no toda la violencia es física ni toda la violencia es política, entonces esa es otra de las razones por las que he asumido el tema de la violencia y el conflicto. Y en esta novela sí, entrando de lleno al tema de las violencias políticas, que era un tema que venía madurando desde hace 10 años aproximadamente, que sentía la necesidad de escribirlo y de plantearlo, en relación con algo que hago cotidianamente y que enseño cotidianamente aquí en la universidad, que es el periodismo. Yo creo que hay muchísima reflexión sobre el periodismo en esta novela, y creo que es una de las cosas que quería decir a través de este relato, realmente es una novela corta, tiene 115 páginas, y que se puede leer también de una sola sentada si uno tiene un par de horas para abordarlo. Bueno, profe, pues le agradecemos este espacio con reflexiones, reiteremos la invitación para que lo acompañemos al lanzamiento de su libro. Bueno, a toda la ciudadanía, quiero invitarlos el día de mañana, jueves 24 de noviembre, a la presentación de mi última novela, No Solo La Noche Es Oscura, en el auditorio del Banco de la República a las 6.30 de la tarde. Es Juan Carlos Pino Correa, es el jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, que pasa a través de este bloque de entrevista, hablando de letras de literatura a propósito del lanzamiento de su libro. Todos invitados, no se lo pierdan, los esperan mañana en el auditorio del Banco de la República. ¡Gracias!